La rechazada. Hola Bonillas, Oscar Bonillas Ullardo, bienvenidos a un nuevo vídeo del 10 universo, como no, para no variar. Estamos aquí con Adri. Buenas. Y seguimos con Dios y Cosmic, vale La última vez lo dejamos en esta zona Que se bugueó, por cierto Y ahora vamos a hacer la segunda parte Que es entrar en Cabo Carmine Que estoy a ribote Así que vamos para arriba, chicos Vamos Vamos a entrar aquí La verdad es que Uy, va, todo No estés a la vez ahí Habéis entrado a saco Tengo el micro puesto de la Play A ver, lo voy a quitar un momentito A ver si no se me buguea nada Vale, perfecto, ya está quitado Venga, va ¿Cómo vais? Perfecto, venga, vamos Venga Bueno, como ya habréis visto Ahora mismo tengo ya la función De lo que es el De Controller Ahora doy mana a mi grupo A Mansalva Vamos, que no le sobra mana Ni de coña Que está topagao, ¿vale? Estás en nuestro territorio Vale, perfecto ¿Has saltado a la secundaria? Eh, sí, quiero decir Vestir los contenedores 4 de 15, me pone Arriba había uno ¿Arriba uno arriba? Sí, aquí Ah, sí, sí, sí Es verdad Vamos a la Tascaner Bueno, la verdad es que Esta es fácil Y más yendo con vosotros Ya Ahí, 8 de 15, vale Me faltan 7, ¿no? Supongo Venga Esta gente ¿Las vamos abajo? Abajo, abajo, sí, sí Tengo unas ganas de coger ya el combo De la vara al bueno Ya, eso mola mucho El último combo, ¿eh? Flipas Me mola con ti Ah, bueno, si ya te tengo El que le da luego un palazo Que flipas Claro tenía Que cosas tengo, ¿eh? Como se nota ya que estoy cansado de todo el día Venga, vamos, vamos La verdad es que debería subir un poquito el nivel De... A ver Del sonido del juego Lo tengo un poquito bajo Yo ni lo tengo subido Vamos a subir un poquito Venga Pues están despejando el camino a tope Sí, ¿verdad? Ya está, ya está despejado Lo malo es que Como... Como se nos cierre todo Ya, no Me he dejado mucho Aquí hay contenedores de estos No sé cuántos me quedarán No, si hay muchas cosas Aparte Ah, vale, ya está Ya lo tengo Perfecto Venga, vamos Se falta poco Voy No, no, no avancéis No avancéis No, no entréis No entréis Espera No, van a avanzar Uf, no sé si se me va a cerrar, ¿eh? No, aquí no Aquí no se cierra, ¿verdad? En la otra sí Sí, en la otra sí Pero la otra no se cierra Si no está el... El Nightwing Ah, no Estamos brillándose por esas cosas Claro Ah, no Perfecto Bueno, la verdad es que ahora Con el nivel que somos Prácticamente no estoy gastando Mana Porque ya de dos puñetazos Os lo cargáis Ya Entonces Básicamente no es necesario Es que en verdad Tú estás andando, ¿sabes? Sí, yo no No estoy matando a nadie Una exclusiva de Vicky Bale Itzli es el símbolo de piedra y sacrificio Comentando y ya está Claro No entréis, no entréis del todo No, pasamos aquí Ahí está Esperad, esperad Que a mí no se me ha cerrado a veces Y no he cerrado yo a gente a veces Tú Por entrar ahí Con las prisas Tú Hombre, si entro yo solo puedo tener problemas Si entráis uno de vosotros Solo querráis en nada Pero Tú verás Nivel 9 Ya está muerto Pues nada Venga Pues nada 5 minutos chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Cuéntate Lato Porque hay que vosotros Si no 10 minutos mínimo No No me los quita nadie 10-15 minutos Esta pantalla Toma, para ti ¿Qué es eso? Una Espera, creo que hay un Unas sombreras Necesidad ¿Aquí no había Un cofre? No sé Pero aquí hay una Exclamación ¿Dónde estoy yo ya? Vicky Bale informando Los artistas callejeros Frecuentemente Venga, a ver si puedo levantar Algo de esto ¿El qué? ¿Yo lo puedo levantar? Sí A ver, ponlo en el suelo Ya Me ha roto todo Si puedo, mira, mira Ah, vale Venga, vámonos Venga, vámonos A ver si hay que ir A algún sitio Vamos, Deoz Vamos, Cosmic Vamos, Adrián Somos un equipo eficaz ¡Lera! Sincronizado con el servidor Uy Esto me mojea, eh Se me ha quedado pillado Todo Sincronizando con el servidor ¿A ti qué te pone? En la pantalla Me sale Power Girl Con sus pechotes Y ya está Pues a mí se me ha quedado brillado esto Quiero dar a punto de reunión A ver dónde me saca Desconectado Guay, la loco ¿Qué puta mierda se está, tío? ¿En serio? Ya, a ver Está pasando algo Joder, tío Pues nada Supongo que habrá un corte aquí Y... Y yo qué sé qué más Es un fail esta noche, eh Entre unas cosas y otras A lo mejor han reiniciado el servidor No, porque lo reinician Más tarde Pero vamos El caso es que Hombre, es gratis el juego Y demás Y dices, bueno Tampoco puedes Eh... Exigir mucho, ¿no? Pero que yo he pagado 12 pavos ¿Sabes? Por un legendario Que ahora mismo no estoy disfrutando Por esto Porque se me queda grillado todo el rato Ya Madre mía, tú ¿Qué cosas? Por Dios Pero se vuelve a conectar, eh ¿Yo? Que digo que se conecta todo otra vez No, claro, claro Pero sé que se conecta Ya Yo estoy entrando Sí, a mí me sabe Joker Esta es la puta de este juego Los bugs estos que tiene Que me revientan Ya, bueno Casi siempre pasan cuando estoy grabando ¿O no? Puede ser Es que tampoco he visto Todos los vídeos Pero era cabrón Y cuando Vaya telato Me acabas de desfrutar Como suscriptor Como suscriptor y amigo Ya me desuscribo Vaya telato No, sí Los veo Pero No me acuerdo todos Hombre, la verdad es que Solo me ha pasado dos veces Cuando he estado grabando Esta vez Y otra que estuve con Luri Grabando También me pasó lo mismo Empezamos a grabar Y a los 5 o 10 minutos Pun Le dio otro bajón al juego Y me queda así como diciendo Vale, gracias Que por cierto Quizás esta semana Ya hago un vídeo con Con Luri Quizás, no lo sé Adria Militar Ha iniciado sesión Como que ha iniciado Sí, ya estoy Tenía que ponerlo Acá has tenido que reiniciar tú también Sí Y somos los únicos dos que se nos va Y a estos chicos no se les va o qué Uy, el Cosmic Uy, el Cosmic como está Tengo una posición muy fea A ver Cerca Cosmic Anda, invita al grupo Y añadir a amigos ya que estoy Vale, perfecto Bueno, tampoco vamos a tardar Vamos a tardar tres minutitos Venga, jueves Vamos a pulsar esto Vamos a juntar estas Toma ya todo Subo que nivel Es que mandó dos mil puntos Exagerado Esto es increíble Dos caras La magia El bienestar Tal vez incluso Reúnete con Catwoman Venga, vamos hasta allá Venga, vamos Ahora corre y habla con Catwoman en el refugio Volveremos a ver Pues habrás que se me escucha muy bajito el juego Para ayudaros a subirlo un poco, ¿no? A ver, no sé ¿A qué, pues, comisaria? Hola A esta, ¿qué, no? A aceptar cambios ¿A cuál? ¿Qué hizo esto? No sé, va a una de recto Bueno, por... Bueno, Bocaea y una frente... Los turnos de North Burleigh Yo creo que es la más cercana Todo recto para allá Lo que ahora con Catwoman Supongo que es para aceptar la misión Y ya... Final Con Catwoman ¿Dónde estáis? Yo os estoy esperando aquí Yo os llegando No, vale, está aquí Sí, sí, sí Ya, lo veo el cerro verde Sí Esto es la acción Eso es seguro que lo pusieron nuevo Yo cuando entré al Death Universe Ya estaban estos... Estas cosas Estos tubos... Verdes y morados Pero seguro cuando... Cuando sacaron el juego No estaba Fijo Me juego lo que sea No sé, yo entré cuando Sacaron el primer DLC El de... El de luz Creo que era Yo empecé este año a jugarlo Yo tampoco llevo mucho tiempo Y salió creo que en el 2010 ¿No? Este juego Hace dos años Más o menos Yo al principio no jugué Porque supuestamente había que pagar ¿Ah, qué? Sí, para jugar había que pagar Y luego ya lo... Creo que lo quitaron Y pusieron ya Como el legendario ¿Sabes? Yo creo que sí, ¿eh? Pero yo he jugado Yo te he dicho que jugaba desde el primer DLC Pero... Tú cuando dices que había que pagar Antes de... Al principio Justo cuando salió el juego Ah Es que en el game sacaron unas... Unas caráctulas de esas Con... Pd Que te vendían el juego, sí Sí, y treinta días de legendario Vale, perfecto ¿Qué hay que hacer ahora, tú? A ver Tipo Bueno, manuscrito Habla con... Darny De nuevo a no ir a la meta Para vender No sé qué Hermano sangre Metrópolis No voy a ir a Metrópolis Ahora mismo ¿Te vas a ir ahora? Tiene un trabajo urgente No, es que todos son de Metrópolis ¿Puedes sacarme mi... Mi bonus clip Bailando con tres tías? A ver Pérate Pero eso luego, ¿no? Ahora Como quieras Si me han rodeado tres tías A ver ¿Cómo estás? Ahí va, ahí va, ahí va Sí, 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 sí Muy bien, ¿no? De repente no pasas lo que pasa ¿Quieres unirte? Es que bailo muy mal, tú A ver Mira, unir No, bailas como... Las tías Como todos, ¿no? Como la tía que tengo a mi derecha O en frente Como era para abajo, ¿no? Sí ¿Emoticonas? Por abajo Emoticonas, social y bailar ¿Bailar? ¿Dónde estás, tío? Siempre se me olvida Primero Ah, ¿es para tú dos? No, no, en social Joder, macho Ahí Vamos ya Y toma Y no Me voy a acercar Tocando despacito Ahí Toma ya Toma fistuki Es que el tío es mazo gracioso Porque es mazo pequeñito Y te mueves todo rápido Mola que flipas, tú Mira la serie Esa está más seria Los cuatro todavía Pero todo Bueno, pero creo que lo vamos a dejar aquí Porque El final es epiquísimo ¿Eh? Ya ves Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Ha sido cortito Hemos tenido ahí La mitad del vídeo Con los bugs Pero mirad aquí Esto es increíble Mola que flipas Ya ves Vale, Adri Venga Adiós A ver si te pasas más por mi canal Por favor Venga Tú también Venga Chao Venga